Tan difícil es coger a toda esa panda de energúmenos que se meten en fiestas, que se hacinan y hacen todo lo que no hay que hacer para evitar más contagios y que se colasen los hospitales, que yo cogía a cada uno de esos individuos y o los metía en un calabozo una semana, o les metía una multa y que la tuvieron que pagar y crujirlos vivos o fijaros, sencillamente les ponía a cada uno un traje de estos de plástico, un EPI y los sentaba un día entero en una UCI a ver allí cómo trabajan nuestros profesionales y cómo se muere la gente, y cómo se muere gente joven del puñetero virus de los cojones por incumplir todas estas cosas y que aumentemos la carga viral y que nos sople la polla Tan difícil es que muchos gerentes y muchos jefes de servicios de distintos hospitales de España y de la atención primaria os plantéis ya frente a los políticos y les digáis que basta ya de hacer contratos de mierda, contratos de días, contratos que nos tienen machacados a los profesionales que se están dejando la piel Tan difícil es que muchísimos pacientes pongáis reclamaciones ante los retrasos en pruebas en diagnósticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas que se han demorado mientras en la privada se está haciendo y que os planteéis allí y que digáis basta ya coño Tan difícil es que pongáis vuestras reclamaciones y luchéis contra la enfermedad y reclaméis vuestros derechos Porque para mí lo difícil, ¿sabéis qué? Lo difícil es cómo estamos manteniendo a estos políticos embusteros que no paran de mentir, que se saltan la ley y la constitución y todo y se lo pasan por el forro de los cojones y hacen lo que les sale de la santísima polla Si eso es lo difícil, eso es lo difícil pero es lo que tenemos Es lo que tenemos ¿O no? Yeah ¡Gracias!